Colegio Isidro Fariña Cortellado de Maracaná Profesor licenciado Raúl Mendoza, profesor licenciado Miguel Ángel Gómez, profesor licenciado Juan Gabriel Gagnete, profesor licenciado Rolando Colmán, profesor licenciado Reinaldo Santa Cruz, profesor licenciado Rodolfo Sanabria y la profesora licenciada Ana María Gómez Rivas. Actualmente cuenta con 72 alumnas y alumnos en el turno mañana. Colegio Nacional Profesor Isidro Fariña Cortellado de la localidad del Quinto Encuadre Maracaná, departamento de Canindeyu. El sexto aniversario de la emancipación del Distrito de Maracaná. Precisamente para el día de mañana conocer partícipes de esta celebración junto a las autoridades municipales y la ciudadanía toda del Distrito de Maracaná. También reiteramos el saludo a todos los que nos siguen a través de los portales de Grupo Ateneco. Que están en vivo, llevando desde cada instante, desde su apoyo, desde grandes filas, desde grandes filas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!